hola a todos bienvenidos al canal bueno hoy es martes toca vídeo teórico de peluquería ya vamos como dije la semana pasada por el tema 21 con los cuales vamos a comenzar ya los vídeos los vídeos de cambios de forma temporales y permanentes pequeño recordatorio que os hago en todas las intros de estos vídeos por si sois nuevos por aquí no sabéis de qué va esto del tema 1 al 10 estuvimos viendo contenidos más relacionados con la parte de color dentro de la peluquería del 11 al 20 que vimos el 20 la semana pasada son temas o contenidos más relacionados con el corte y del 21 al 30 o esa es la idea que llevo van a ser temas más relacionados con los cambios de forma temporales y permanentes como os decía bueno el tema de hoy tema 21 lleva por título fundamentos científicos y tipos de cambios de forma temporales en el cabello dentro de los contenidos vamos a ver en el punto número 1 la introducción en el punto número 2 vamos a ver la estructura de la queratina capilar en el punto número 3 el fundamento científico de los cambios de forma temporales en el punto número 4 los procedimientos empleados para los cambios de forma temporales en el punto número 5 los factores que intervienen en la duración y en el resultado en el punto número 6 productos cosméticos utilizados y en el punto número 6 los productos cosméticos utilizados una vez visto el índice de los contenidos si os parece comenzamos bueno en el punto número 1 vamos a ver una pequeña introducción que nos dice que antes de proceder a la realización de cualquier cambio de forma temporal tenemos que tener en cuenta unas recomendaciones como siempre antes de realizar cualquier trabajo de peluquería debemos analizar y observar el cabello elegir los cosméticos más adecuados en función de la duración que queramos obtener del tipo de cambio de forma que vayamos a realizar del tipo de cabello etcétera y seleccionar el proceso dentro de los que hay más adecuado en función de los resultados que queramos obtener por otro lado durante los procesos de cambios de forma temporales debemos tener en cuenta que la humedad cuando el cabello está húmedo es más fácil realizar el marcado ya que cuando el cabello se encuentra mojado es más elástico y por otro lado que cuando utilicemos aparatos generadores del calor el calor no debería de ser excesivo para intentar dañar lo menos posible la estructura capilar del cabello y la queratina es una proteína fibrilar y azufrada que podemos encontrar en el cabello en las uñas y en la piel está formada químicamente por unos puentes o enlaces que son los responsables de los cambios de forma temporales y permanentes estos puentes hacen que el cabello permanezca unido y sea sólido y resistente en el punto número 3 vamos a ver los fundamentos científicos de los cambios de forma temporales cuando realizamos un cambio de forma temporal que primero deciros un cambio de forma temporal es aquel que se va con el siguiente lavado es decir cuando nos secamos el cabello a mano hacemos un secado difusor tenacillas planchas rulos ondas todos estos cambios de formas o cambios de forma temporales que cuando nosotras nos lavamos el cabello este vuelve a su estado natural entonces los cambios de forma temporales se producen básicamente el efecto de tres factores que pueden actuar y no conjuntamente y estos son la humedad cuando el cabello está mojado es más plástico y elástico es más receptivo a que se le puedan realizar cambios y modificaciones así como el estiramiento y la torsión del cabello para realizar estos cambios de forma es decir que cuando el cabello está mojado facilita el cambio de forma por otro lado tenemos el calor el calor tiene como dos finalidades por un lado si el cabello está mojado y le aportamos calor para secarlo va a ayudar a que se fije la forma y por otro lado si lo que estamos haciendo es utilizando un aparato térmico o generador de calor como puede ser la tenacilla sobre el cabello seco que no está húmedo y aún así la forma se fija es porque este calor va a hacer que el agua que tenemos en el interior del cabello se convierta en vapor de agua rompiendo así los puentes que tenemos en el interior responsables de la forma del cabello es por eso que se modifica su estado y su forma y por último tenemos el estiramiento mecánico en el caso del brússing por ejemplo se realiza el estiramiento del cabello o en el caso de los rulos el enrollado del cabello en ambos casos se produce como este estiramiento mecánico que nos va a ayudar y va a favorecer el cambio de forma temporal en el punto número 4 tenemos los procedimientos empleados en el 4.1 tenemos los que se realizan con humedad y secado posterior es decir sobre el cabello mojado se realiza la forma que le queremos dar y después se seca y dentro de éste tenemos que esta técnica se puede realizar con moldes o sin moldes dentro de los procesos sin moldes tendríamos por ejemplo las ondas al agua se realizan sobre cabello mojado se marcan la forma de las ondas con los dedos y puedes o no utilizar pinzas para sujetarlas también puedes aplicar algún cosmético fijador como puede ser la domina y después una vez seco es cuando obtenemos esa forma por otro lado tenemos las anillas se realizan enrollando el cabello sobre el dedo y fijándolo sujetándolo con una pinza y después también se secan para obtener la forma una vez secas se retiran y se peinarían en función de como queramos dentro de las anillas tenemos cuatro tipos diferentes anillas de raíz en la que la raíz queda más marcada que la punta las anillas de media raíz en la que proporcionan un acabado de un marcado más regular y normalmente son las que se suelen utilizar para una vez secas se cepillan y que son las que se suelen utilizar para el peinado de ondas también tenemos las anillas de punta que proporciona un acabado más natural más elástico más suelto y por último las anillas huecas que dejan un acabado similar al del marcado con rulos y lo que hacen es proporcionar más volumen en la zona de la raíz estas serían las técnicas a emplear sin moldes en el caso de las técnicas con moldes que sería el 4.1.2 tenemos todas aquellas técnicas en las que colocamos moldes en la cabeza como pueden ser rulos body o cualquier otro tipo de molde se realiza sobre el cabello mojado se ponen los moldes después se secan y una vez se retiran se procede con el peinado el diseño del rizo estará en función de la longitud del cabello y si de seleccionamos un molde más grande o más pequeño si seleccionamos un molde más grande va a proporcionar más volumen y menos rizo si seleccionamos un molde más pequeño al contrario va a proporcionar menos volumen y más rizo por otro lado tenemos la toma en la que se estira y se enrolla el cabello alrededor de la cabeza y después se deja secar para obtener un acabado liso con un aspecto muy natural en el 4.2 vamos a ver las técnicas que se realizan sobre el cabello seco que son por ejemplo las tenacillas sabéis que hoy en día en el mercado existen tenacillas muy variadas con diferentes formas diferentes diámetros que proporcionan distintos acabados hechas de distintos materiales tenemos para hacer ondas tenemos más gruesas más estrechas con relieves aplanadas para hacer rizo en zig zag con doble cañón para crear ondas también es decir existen mucha variedad de tenacillas para obtener acabados diferentes éstas se realizan sobre el cabello seco realizando unas particiones y normalmente enrollando el mechón alrededor de la tenacilla que podemos posicionar en vertical horizontal diagonal en función del tipo de acabado de rizo que deseemos obtener después tenemos las planchas que también podemos obtener diferentes acabados con ellas bien pueden ser rizos bien pueden ser ondulados o las planchas crimper que proporcionan este rizo en zig zang tan chiquitito tipo peinado afro que proporcionan mucho volumen y también se emplean sobre el cabello para hacerlo más consistente a la hora de realizar el recogidos por otro lado tenemos los rulos calientes que son moldes que se aplica y se utilizan igual que los rulos que aplicamos sobre el cabello mojado pero en este caso se aplican sobre cabello seco que tenemos un vídeo en el canal de hecho de muchas de estas técnicas que estoy comentando hay vídeos en el canal por si os interesa ver la parte práctica entonces los rulos se calientan en un calentador y después simplemente se ponen se dejan actuar se retiran y se peina el cabello como queramos luego tenemos con molde y fijador en el que se aplica un molde bien puede ser con secador de mano y cepillo o aplicar cualquier tipo de molde en el cabello se aplica un fijador se aporta calor se deja un tiempo de exposición y después se retira y se peina a nuestro gusto y por último tenemos la técnica con secador de mano conocida también como brushing en el que cambiamos la forma del cabello con ayuda de un cepillo o de los dedos y con un secador se trabaja sobre el cabello húmedo para que adquiera bien la forma y con este tipo de técnica también podremos obtener acabados lisos puntas hacia afuera rizos tirabuzones y un montón de acabados más con más volumen con menos volumen bueno en el punto número 5 vamos a ver los factores que intervienen en la duración y el resultado por un lado interviene el cabello el tipo de cabello que estamos trabajando en función de sus características y es más resistente si es fino si es grueso si es más poroso o menos poroso si es muy lacio si es muy rizado si es más o menos moldeable todos estos factores variarán la duración que vamos a obtener de ese peinado y su resultado por otro lado tenemos los cosméticos la utilización de algunos cosméticos hacen que los peinados que hemos realizado duren más en el tiempo pero por otro lado también debemos saber aplicarlos bien para que no hagan el efecto contrario es decir nos aplicamos un producto mal lo engrasamos el pelo lo ensuciamos y va a hacer que dure menos también influirá la técnica o el método utilizado que los seleccionaremos en función del tipo de cabello y el resultado que deseemos obtener luego las condiciones ambientales se hace aire humedad pues normalmente hace que los peinados duren menos y un aspecto muy importante es el correcto lavado del cabello si la vamos el cabello como toca va a hacer que los peinados duren más si el cabello está mal lavado se va a ensuciar antes y esto va a dar lugar a que el cambio de forma que hemos realizado dure menos en el punto número 6 tenemos los productos cosméticos que utilizamos para los cambios de forma temporales o por lo menos algunos de ellos porque hoy en día existen infinidad de productos para multitud de cosas y para todos los tipos de cabellos y para todo tipo de finalidad en el 6.1 tenemos el mes que el mecanismo de actuación normalmente los productos cosméticos que utilizamos en los cambios de forma temporales tienen la finalidad de fijar el peinado para hacer que dure más tiempo es por ello que tienen una acción filmógena esto quiere decir que forman una fina película sobre el cabello que va a hacer que el cabello se mantenga en ese estado por más tiempo por otro lado tienen una acción aislante que van a proteger el cabello por ejemplo de la humedad si yo aplico laca al formar sobre los cabellos esa fina película va a hacer o va a evitar que la humedad entre en el interior del cabello y se deshaga así el peinado y también tienen acción protectora evitando así dañar nuestro cabello en el 6.2 tenemos las diferentes clases de cosméticos que podríamos a grandes rasgos clasificarlo en dos grupos uno de los grupos tendríamos los productos para los cambios de forma que se aplican con el cabello mojado antes de realizar el cambio de forma como podría ser un protector térmico una espuma una gomina un plis una mascarilla sin aclarado un bifásico para desenredar etcétera y en el otro grupo tenemos los que se aplican después del peinado que se utilizan sobre el cabello seco y ya peinado claro favoreciendo la duración del peinado y mejorando su aspecto como puede ser una laca un ser un cera etcétera y por último en 6.3 tenemos los criterios de selección que quiere decir que en función de que elijo yo un cosmético u otro a la hora de seleccionar un cosmético para un cambio de forma temporal tenemos que tener en cuenta tres aspectos uno el tipo de cabello que tenemos si tenemos un cabello muy rizado y lo que queremos es alisarlo pues podemos utilizar algún producto que favorezca este resultado 2 la técnica utilizar si por ejemplo vamos a utilizar aparatos generadores de calor sería muy recomendable aplicar protectores de calor y 3 el resultado final que queramos obtener bueno y con esto queda finalizado el primer tema de la serie de vídeos teóricos relacionado con los cambios de forma esto ha sido todo por hoy os podéis descargar el contenido con toda la información del vídeo en un 200 de forma gratuita en mi página web www.sandranewlook.com y con esto ya acabamos el tema de hoy espero que os haya gustado os mando un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo ¡hasta luego!